¡Viva, viva! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Corre! ¡Corre, Iván! ¡Corre, Iván! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Corre, viva, viva, viva! ¡Corre, viva, viva! ¡Corre, viva, viva, viva! ¡Corre, viva, viva! ¡Corre, viva, viva! ¡Corre, viva! ¡Corre, viva, viva! ¡Corre, viva! Ángel, lleva dos ¡Vamos, Iván! ¿Qué pasa, Iván? ¡Vamos, Iván! ¡No se vea ese chorro! ¿Cuánto tiempo lleva Iván aquí? ¿Cuánto tiempo lleva Iván aquí? Desde que tenía la edad de otro negrito hermano ¿Cuántos años tiene Rafita? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Y son igualitos ¡Bien! Segundo periodo lo grabas tú Corra, 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 corra Cuatro contra uno ¡Gracias! ¡Gracias! 13 a 12 ¿Y que 13 a 12? Dijeron A 2, a 2, a 2 Aquí, en un 13 a 12 A 12, no, a 2, papi Si ellos no han hecho una sola cesta Por eso yo iba a decir Esa es la segunda cesta, dijeron 4 ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Venga Valencia! ¡Ángel, venga! ¡Pama a Aragón! ¡Chico,ectioner! ¡Gracias! 30 segundos ¡Cambio! ¡Hasta! ¡Más воды! ¡No se venga, se venga! ¡ACE! ¡Ute! 11, 11, 11. 10 segundos. ¡Moy unfortunately! ¡Lien, Lien, Lien, Lien!